Saludos amigas y amigos de este su canal Alcarrizos Digital. Nuevamente con ustedes desde Casita Ramón Encarnación con el podcast de la hora. Y estas son las noticias. Rechazan Danilo Medina pueda seguir más allá del 16 de agosto. El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, sostuvo hoy que extrañamente hay estudiosos del derecho constitucional que han empezado con una campaña para justificar la continuidad de las actuales autoridades más allá del 16 de agosto. Cualquier intento de las actuales autoridades de prolongarse en la dirección del Estado sería una acción contraria a la constitución e ilegítima que sólo traería intranquilidad y desasosiego a la sociedad porque nadie respetará unas autoridades de facto fruto de un golpe de él a la inconstitucionalidad democrática. Sostuvo, el también dirigente del partido Fuerza del Pueblo respondió de esa manera a la propuesta del rector de la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa, Príamo Rodríguez, que sugirió una reforma a la constitución para crear una junta de gobernanza encabezada por el presidente Danilo Medina ante la imposibilidad de realizar elecciones por la pandemia del COVID-19. Rosario sostuvo que esos sectores lo que deben es trabajar para que se puedan realizar las elecciones y que esa campaña de figuras vinculadas al gobierno para facilitar que puedan seguir más allá del 16 de agosto lo que hace es generar dudas sobre el cumplimiento de la responsabilidad del gobierno para combatir eficazmente la pandemia porque la prolongación de la crisis beneficia al propósito de quienes quieren seguir en sus cargos más allá del 16 de agosto. De su lado, el delegado político del Partido Revolucionario Moderno, PRM, ante la Junta Central Electoral, Orlando Jorge Mera, rechazó cualquier intento de modificar la constitución para prolongar el actual periodo que vence el próximo 16 de agosto. Reiteramos, dice Orlando, que las elecciones deben hacerse el 5 de julio antes de que finalice el periodo constitucional que vence el 16 de agosto del año 2020. Nos oponemos a cualquier otra solución que implique reforma constitucional, reformas de leyes que extienda el actual mandato constitucional, subrayó Orlando Jorge Mera. La propuesta. El rector de Utesa sugirió modificar la constitución, suspender las elecciones, crear una junta de gobernanza y aumentar el presupuesto a salud pública para superar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Para el doctor Primo Rodríguez Castillos, es imposible celebrar elecciones en mayo o en julio porque el coronavirus ha trastornado al mundo y lo primordial en este momento es salvar la vida. No hay condiciones, continúa diciendo el rector, no hay condiciones para convocar a los ciudadanos a las urnas porque eso sería propiciar la propagación de la enfermedad y, por consiguiente, se registrarían muertes masivas, argumentó. Con relación a la junta de gobernanza, entiende que la misma debe estar conformada por el presidente actual y representantes de la sociedad civil, las iglesias católica y evangélica, así como el empresariado, pero no debe pasar de cuatro o cinco integrantes. Sigue diciendo, hay que excluir a los actores políticos de la junta de gobierno porque tendrían que esperar la coyuntura que permita efectuar elecciones sin dificultades y se puedan hacer elecciones, dijo Príamo Rodríguez. Bueno, como ustedes oyeron, este señor rector de Utesa está de acuerdo con que Dani lo siga, pero lo que hay que preguntar es cuáles son los beneficios que él personalmente obtendría con esta situación. Ahora les toca a ustedes hacer sus comentarios.